¡Ey! ¿Qué pasa, Freaks? Soy Miki y esto es Torchlight 2. Bueno, digamos donde lo habíamos dejado. Si no me equivoco, en este capítulo llegaremos al acto 2. Espero y deseo. Sí, ya veréis como sí. ¡Corre, corre, corre! ¡La gente está muy loca! Sí. Si aparecen estos bichos significa que ya estamos cerca de la mazmorra que os decía en el capítulo anterior. O sea, la topopía. ¡La topodridar! Ya veréis en cuanto llegue, estaréis contados de lo que os digo. Bueno, mira, de hecho está aquí al lado. ¡Bien! 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 ¡Vamos allá! Vale, he aprovechado para subir de level. Me había olvidado la última vez. Y bueno, no me he cambiado nada de equipo. He puesto un par de puntillos en la habilidad que tengo en el clic derecho. El garrazo este de tocho. Y... y sigamos. La gente que sepa mucho de este tipo de juegos probablemente se esté cagando en mí porque no me miro mucho del árbol de habilidades. Voy bastante a saco, la verdad. A ver, yo soy de la gente que hasta que no tiene un nivel muy alto no se preocupa de esas cosas. Como siempre hay, para reiniciar los árboles de habilidades y tal, pues me empiezo a preocupar cuando ya tengo un nivel alto en el que ya es más importante tenerlo todo bien y tal. Al principio, pues, voy probando cosillas y voy haciendo bastante despreocupadamente. Estas son las cosas que os decía. ¡Aaah! ¡Y ascazo! Esta mazmorra está viviendo su doeleste en pie. Está llena de granites. Es que ralentizan, siempre lo digo, pero es que me da mucha rabia. Porque aparte, me da la sensación de que está yendo el juego más lento. Tengo que mirar cómo va de FPS el juego para... O sea, miro y digo, ah, vale, me han ralentizado. Venga, 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 venga. Venga. El perrete estaba... ...de caramelo, eh. Vale. Versión más minibosses. Madre mía. Y... Ah. Los suelos sí podría ponerme las pociones de mana en la barra, pero... De hecho, sí. O me las voy a poner. Es que debo tener mil millones de pociones de mana. Y si el cooldown es tan bajo como de las pociones normales... ...pues me tiene gasto. Morita, manes. Morita, manes. Es que no sé si es normal que se me junten estos dos minibosses. Vale. Otro level. Qué bien. Ya veis, los primeros... ...levels... ...eh... ...me suben muy rápido. Vale. Sí, es que... ...tener mil millones de pociones de mana. A ver. ¡Cofre! Para que veáis cuántas pociones de mana tengo. Uy, va. Le doy sin querer. 23... Ah, pues no son tantas. 23... ...eh... ...normales... ...y 10 de las grandes... ...de las que me están cayendo ahora. Pues yo que sé, me las voy a poner... ...el... ...4... ...1, 2, 3, 4, 7. Como el ratón tiene mil millones de botones... ...pues tengo que... ...que contar para saber cuál es cuál. Bueno, por eso y porque yo soy un poco correcto. Vale. Vamos avanzando. Dios. ¡Adiós! 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 ¡Nederling! A ver... ...cución de mana. Sí. 8 segundos. ¡De puta madre! Voy a empezar a usar. ¿Veis? Así es como... ...voy avanzando yo en los juegos. Voy pensando... ¡Ay, va y esto! ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué no lo hago? ¿Es por aquí? Parece que sigue. ¡Vale! ¡Vale! Sí. ¡Vale! ¡Infida esto! ¿Te da hackers? ¡Vale! ¡Vale! ¡Berserker! ¡Ya! Creo que no es... ...ni boss ni... ...ya sé. Cuando me cargue a esto... ...subiré de level... ...y me pondré... ...las armas nuevas... ...que ya me podré poner. Que no me las podía poner Porque no tenía suficiente fuerza Pero yo creo que ahora Si me subo las cosas sí que podré De hecho esto lo voy a hacer Grabando para que lo veáis Mira que son A ver El level Estas son las dos armas que os digo Requieren el level 23 O 56 de fuerza Pues me la llevo Pues mira voy a ponerme un par de puntos en fuerza Y todo lo demás en vitalidad Porque últimamente me estamos usando solo fuerza Y me voy a poner las dos Armas Por aquí Y esto Y ahora Si os fijáis Estas estaban en 100 y estas están en 150 Así que va a ser divertido Y el punto de habilidad me lo voy a poner también Me lo voy a poner en el viscerar Es la que más uso Y vamos allá Voy a ir rapidito Sí, 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 sí Vale A ver Estoy haciendo... vale Los gusanos se convierten en los bichos Los gusanos se convierten en los bichos Oye, acá está Mola que en las urnas hayan este ideal más extraño Es en este piso del boss Estáis, ¿no? Que me los cargo bastante más rápido Por las armas nuevas Bueno, por las armas nuevas Y porque creo que estaba en su vida A ver si Si es que todo influye Ahí, ahí Corre, corre, corre Corre, corre Aquí más Aquí os quedáis Qué bonito Qué bonito No debería estar pasando de todos estos bichos Sí, a ver, Sercar Madre mía, es que pilla una velocidad Cuando subes Cuando pillas la oscuridad Cuando se juzgan muchos Tío Teniendo algún pedazo Empieza a bajar la vida A lo bestia ¿Aquí? No, no se puede dormir Todo el inventario lleno Voy a mirarlo Uy, bueno Estás flipado Ahora sí Voy a mirarlo Vale, ya está Sí, es por aquí Vale Tiene pinta de que Voy a poner el boss Ahora Hostia, se está poniendo Y a ver Espero que no se cuele Por el micro Es que Eh Donde grabo yo Justo encima Hay una ventana Vale El techo es Está inclinado Y justo encima Hay una ventana No tengo ni idea De si se van a colar Las gotas Dándole al cristal Bueno Y mi perra ladrando Ladran ahora La fortuna Pero el boss Cortaba y listo El boss Tiene el barbas Vamos a acercar la cámara A ver Que le pongo la cruz Tiene bastante vida Es level 20 Y yo ahora mismo Tío, que me mata Que me mata No sé que level soy Pero No sé Como invocando bichos Estos Me ha matado Me ha matado Madre mía Hola Eso significa Que tengo que ir A la entrada Volverme a patear Toda la de esto Y volver a cargarme Al boss Creo que voy a Poneros directamente Al boss Y listos Vale No, aparezco directamente Aquí No me he tenido Que hacer Estaría bien Que tuviera La misma vida Que tenía Sí Ahí va Un partido ¡Uda! ¡Quírate! No invoca a un lobo Tengo que ir Cuidado Con la vida Porque es que Me despisto O no me da tiempo A tomarme Una foto Dios Es que habéis visto eso Ha bajado Un huevazo De vida De un Tengo que ir esquivando Porque si no Si voy un poco Más pendiente De lo que hace Me baja la vida Igual Bueno Voy a bajar No me he subido Ni un punto A la magia Al foco Entonces El mana se me acaba Volando Estoy muerto ¿Qué dices? Se ha quitado Un huevo De hecho ¿Ataque? Furia Furia Métela al viejo Métela al viejo Bien Gastando un montón De pociones He gastado bien De maná Digo De las otras Estas también Bueno Estos bosses Son los que Me gustan un poquito Toma ya Toma ya Dos épicos Madre mía Cuando vea Estos chomos Este es el bicho Que me estaba Mandando todo el rato Y lo purifica Otro Pokémon Tiene que ser un maestro Que man Vale Pues ¿Qué tal? Uy va ¿Qué tal a la ciudad? Y Antes he Había un héroe Y creo que me han dado Ahí Aparte De la Experiencia Te van dando puntos de fama Creo que ya lo expliqué, pero bueno, no me acuerdo, lo vuelvo a explicar Y cuando tienes ciertos puntos, pues subes un nivel de fama y te dan un punto de habilidad Está super bien, creo que tenía que romper algo ¿Aquí? 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 Sí, esto Ya solo se me subía, pero... Vale, yeah Mira, este es el que he liberado en el capítulo anterior Que me encantan cosas Me encanta ítems, le pagas, o sea, pones un ítem, le pagas y puedes intentar encantarlo Si te sale bien, pues tienes tres encantamientos en el ítem Cada encantamiento es más caro de poner que el anterior En el mismo ítem, digo, como si se acumularán Vale, y ahora supongo que hablaré con este jambo Sí, y me llevará al acto 2 Pues vamos allá ¡Sí! Vídeo, vídeo, pere El alchemist, driven by Ordrax's dark heart, has stolen the essence of two guardians The remaining guardians dwell in the barren lands that surround Zerafesh El alchemist, seguro que se va a encontrar las armaduras Debes confrontar al alchemist, antes de que otro guardia caiga ¿Veis lo que os decía? ¿Qué rollo desértico? Black todos ¡Tarán! Se suponía que era yo, supongo El que iba con la túnica Que no se le veía Bueno, este vídeo va a quedar cortito Pero lo vamos a dejar aquí Que así ya empiezo el segundo acto Desde el principio y tal Parece bien Y no, pues ¡Ay, mala suerte! Vale Uy Pues, free consejo del día Si queréis ser famosos Este es un free consejo Free consejo Para los que queráis haceros famosos La manera más fácil y rápida Es hacerse el loco Yo que sé Id en ropa interior Ortera por la calle Gritando pasajes de la Biblia Eso sería un buen ejemplo O vestirse de payaso Y ir diciéndole a la gente Que es el fin del mundo Es rollo gritando ¡El apocalipsis! Cosas así Cualquier cosa sirve Y si no me creéis Mirad a Dalí Ahí lo tenéis Bueno, gente Espero que os haya gustado El capítulo de hoy ¡Adiós!